ah Yo creo que le hubiera ido mucho mejor a un link, pero a lo mejor ya se ha rendido, ya dice ya no. Antes le he visto todo un planta piraña por ahí. Me da más maestra, que se puede haber cubierto el teatro, pero no. Empieza Qs muy agresivo. Sí, casi, casi un 60%. Y me parece que se lo va a devolver enseguida. Sí, sí. Vuelve a recuperar la misma o más. Muy bien. Parece inofensivo, pero... Pobrecito, ahí salgo a la vida. Buena suerte, ha tenido Qs ahora. Queremos a ver si puede recuperar la ventaja que estaba ganando desde un principio. Cuidado que tiene Arsene ya casi. Ahora va a tener cuidado para la persona que no la active. ¿Cómo se llama Arsene exactamente? ¿Eh? Exactamente. A Arsene. ¿Marc? ¿Z? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo tomar de mahtemonic? ¿La es por Xero? ¿Pero así? ¿Marc, Z? ¿Es muy bueno? ¿Pero una de esos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Te metí? ¡Ya que lo hago! ¡Ya! ¡Ya que lo hago! ¡Ya que lo veo! 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 ¡No! ¡Ya que lo veo! Eeeeh, esperamos si consiguiere recuperarlo Vamos arriba Vamos arriba, vale Vale Ah, gracias Vale Gracias Cux Ah, Puket Gracias Vale Vale No parece muy animado Ups Y... Y va perdiendo por bastante Pero... DDD tiene capacidad para poder... Conseguir ventaja Ojo Se sabe la situación de memoria Juega con el, con los movimientos que parecen flojos, pero... Ojo, el arcsen Sí Pone el bordo para cubrir el borde, lo hace muy bien Sí, muy bien Consigue el landear y le devuelve... El side B Se come 15%, doble útil, que parece el Prowl Sí Vamos a ver si Cux se consigue recuperar de esta situación Uy... El arcsen ahora cuidado No creo que haya sido la mejor función, pero... En cualquier momento se come un smash lateral o un aereo del arcsen y puede salir mal parado Lo saca del escenario, intenta atracarle Y... 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 Lo consigue Sí Muy bien Vamos a ver que hace ahora Cux para poder... Contrarrestar el... Sí Está muy fuerte, muy fuerte, perdón tío Jeje Nada, a ver habla Fuerte o muy flojo, vale Esto es cuando se quede amarillo Hola No, tiene que ser... Más flojo ¿Habla ahora? Hola Hola, hola Se va a escuchar fuerte, sí o sí Bueno, pero ahora más o menos... Lo fuerte que hablo yo Sí, ahora está bien Bueno, da igual Yo creo que se me escucha bien ¿Otra vez? Pues mantienen personajes A lo mejor acá habrán cambiado de escenario O no O... Cux se ha dicho directamente Otra vez aquí O no, no Vale, vale Ahora yo creo que va a tener más ventaja a la hora de... Tienes que hacer combos y... Ups, era ese attack Yo creo que es un misclick Sí, sí, muy raro Esa es la mejor opción que puede hacer con... Con Joker, ¿no? Que es devolver el gordo... Uh, cuidado eso Cuidado eso Se agarre Cuanto más le quite Recordemos que desaparece el Arxen Cuanto más porcentaje le golpe Madre mía Es que quita mucho Parecía que tenía mucha ventaja, pero... Bueno, los parrys aquí se sortean Están jugando bastante... Distraído Pup Al contrario que... Es que Chansey que la está... Las está leyendo casi todas Las está oliendo por lo menos O sea, se está oliendo por lo menos Saca Tiene toda la ventaja Tiene toda la ventaja Es que Kuz Tienes también... Tener cuidado con los gordos que pira Porque... Chansey los puede usar para conseguir Arxen Sí, correcto Sí, correcto Debe... Debe mixearlos O lanzarlos en un momento inesperado Vamos a ver de qué manera consigue Ray Dede cargarse la vida de... Con los agarres no... No mata No mata Y ojo porque... Ahí cualquier cosa podría matar El jugo Y ojo Temo Es que lo veo muy... Muy... No... Se ha moviado ni... Si, este es... Este matcha no se viene a dar, cojo lo puede... Este juego es ni matar... Vale, 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 yo creo que Dupe tiene experiencia como para poder contrarrestar esta... Vale, sí, me lo sigo teniendo esperado. Y veamos... Más te vale golpearle que esperar a que se le vaya. Sí, sí. Ojo, como que le mete... Muy bien hecho por parte de Chansey que ha conseguido levantarse justo en el momento. Parece que se ha confiado y está recibiendo la vuelta. ¡Ojo! Vamos a ver si consigue ahora mismo tirar un aereo o algo para cargarse a... Vale, vale, vale. A partir que no le va... Oh, cuidado porque ha fallado. En cualquier momento Rey DD podría llevarse la partida. Pero debería tener mucho cuidado con el espacio de Chansey. Vale, vale. Me he intentado castigar el Scythe V, pero... Uh, bien visto ahí esa contra. Uh, que bueno por parte de Hup que sigue pitar el... El counter y lanzarle el... El core. Ojo que esto se iguala así que... Aún puede pasar cualquier cosa. Buena, buena, buena por parte de... Gancha, le activa el archer. Hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento puede tirarte un... Smash lateral o algún aereo hacia atrás. Y... ¡Ojo! Casi pierde la stop. Y eso... ¿Aún no es suficiente? Se está haciendo el Sniper. En el counter. 180%. Lo saca fuera del escenario. Le desaparece el archer. Uh, uh. Tiene que tener mucho cuidado ahora a Chansey para poder... Recuperarse. Veamos como vuelve. Yo creo que lo tiene. No, no lo tiene. No, no lo tiene. Tiene que recuperarse bien. Se espera un momento preciso. Ha ido al cuello. Tiene que darse prisa para no... Para... Para intentar que no se active el archer. Porque tiene que... Va a ser... Tu sentencia de muerte. En cualquier momento... Tiene que intentar... Que se me tiraron lo suficiente. Yo creo que va a ser suficiente. Ya va a conseguir... Ojo. ¿Puede que lo mate? No. Qué mala suerte. Ha tenido... Y tiene arsena ahora. Va a ir. Tiene que intentar ser el punto. Cuidado. 200%. Y... Ahí está. Nooo. Muy bien hecho. Y 2-0 para Chansey. No sé si ha terminado la partida. Ah, guay. Combate por vida. Va a ser una partida... Un poco desagradable... Para los dos jugadores. Ojo que se cambia. A la planta. No. Ha hecho bien... En hacerlo. Yo... Si quisiera... Si quisiera cambiar... Lo haría en este momento. Porque... Tiene ventaja de dos partidas. Ahora que no la pierda por ahí. Claro, claro, claro. Claro, claro. Pa... Pa medir su... Poder. Pa medir los... No sé. La capacidad que tiene. No sé. No sé. Son gordos que le salen del morro. Estaría muy chulo tener un juguete de la planta piraña. Soplando para arriba y poner una pelotita de esa. Algo así. No voy a decir que no. Si, si, si. Yo lo haría... Y seguro que la gente lo... Típica pelota de mi... Que flota. Ojo. Vale. Lo tiene muy bueno el escenario. No sé abajo de lo ponerme. Voy a quitarme los otros auriculares. Vale. Ahora se da una distancia correcta. Si, a ver si. Ojo, ese downer... Que yo cada vez que lo utilizo no... No me funciona nada, pero... Jajaja. Bueno. Lo tiene... Está devolviendo la... Nooo. Otra vez. Ha sido mala suerte. Bueno, pero no pasa nada. Ahora tiene la ventaja. No sé si hubiera... Ha sido buena idea. Cambio de misma. Pero que tema hace tan miedo. Yo creo que el cambio no... No ha sido buena idea. No, no ha sido buena idea. Pero... Podemos a ver si... Este momento Shanshi nos puede sorprender. No parece que... Conozca mucha persona. Uf... ¿Cómo ha presionado el escudo ahí? Si... Eso tiene un gran poder. El doble parry. El doble parry. El aéreo que... Inútil. El más inútil del... ¿Cuál es el aéreo más inútil? Choque de gordos. Uf... El gasa va a hacer bien. La gasa va a hacer bien. La gasa va a hacer bien. Comiéndote... El B neutral. La bola siempre te la come. Pero... El golpe se lo das. Y más a porcentaje alto que te lo cargas. Esa es... Huerto. Tiene una ventaja por lo menos de una vida. Es que parece como que... Que no tiene... No usa a platza que daña mucho. Como que lo saca de... El finalío con un aéreo hacia atrás. Muy potente por cierto. Cuidado. Cuidado. Ha ido por el... Unchack. 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 Parry. Ok. Hay movimientos de la copa. A ver. A ver si... Un avance. Le ha agarrado y... Comacho no también ha caído. No, no. No, no hace nada agarrar. No, no. No, no. A ver. Dentro de... Ups. No puedes perder esta partida. Bien hecho por parte de Chansey que... Ojo. El aire hacia atrás yo creo que es el único movimiento que puede hacer porque... no hay opciones ahí. Cuidado, bueno... Coto. No podras agarrarle. Lo saca del escenario, vuelve tan neutral. Parry que no castiga y se castigoló. La situación para Chansey. Hay que tirar otro gordo para... ¡Vamos! Voy a acercar un poquito más. Si hubiera sido un F más en vez de... ¿Qué? Bien hecho por parte de Chansey. Se está esquivando casi todas. Se espera en el último momento, siempre. Yo también lo haría así porque no hay muchas opciones. La desesperada. Se diga que le mataría. A ver... ¡Ojo! ¡Oh! Ha ido al cuello. Estamos cómodos de se recupera. Resaltar, así estaba el gordo ahí. 150% ya, Chansey. ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy! Están a un... Deberíamos... Deberíamos ver a la estrategia de tirar a héroes hacia atrás. Que eso... ¡Ojo! Me rayó. Me rayó, creí que era uno. Yo creo que la estrategia de tirar a héroes hacia atrás le ha servido bastante. No creo que lo saque otra vez. Me pareció un poco raro. Sabiendo que ha perdido. Y la otra, él la ha ganado. Ahora veremos, Chansey, que escoge. Ahora veremos, Chansey, que escoge. Y escoge, Joker. Sí, yo creo que sí, eh. Pero no. Va a volver a la estrategia que acabo de comentar. Tirar a héroes hacia atrás porque es lo único que puede hacer. Me gusta la skin esa. Parece que se lo está tomando en serio. Y no consigo castigar el rol. Lo tiene en Tech Chase. Lo saca del escenario. Buen combo por parte de Chansey, que lo saca con 70%. Ahora tiene la ventaja. Lo saca del escenario otra vez. Veamos cómo vuelve. Cómo prepara el Misa. ¡Ojo! No sé cómo lo hace. Hace magia. Que enlaza el sprint. Y bueno, de momento... Se ha llevado la primera vida. No está mal. Está intentando lucir Chansey en streaming. Ojo, ojo, ojo. Que no para, que no para. Man, yo creo que lo... Uy, uy, uy. No sé si ha sido worth. No sé si ha sido worth. Porque la verdad ha comido bastante porcentaje. Dex, no. Porcentaje es igualado, pero Chansey con una vida de ventaja. ¡Ojo! ¡Uy! Que locura estaba... No se me hubiera ocurrido nunca salir corriendo y tirar half más. ¡Ojo! Bien hecho, bien hecho. Me sentó otra al B para parar el gordo. ¡No lo mata! Está teniendo mucha suerte. ¡Cuidado! ¡No hagas eso! ¡Hable Winifest más! Pero no se ha ido a los nervios. No ha dejado pensar. Lo castiga. ¡Uy, uy, 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 uy! No sé qué... Yo creo que ninguna throw mata. Pero ese gordo sí. Sí. Pero esa sí. Apps más es la mejor kill option que tendrá seguramente después del backer. Yo he llegado a morir muy temprano con el Apps más de planta piraña. ¡Ojo! Se ha comido. 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 Up throw. No mata porque está gordo. Lo voy a intentar de nuevo. Aún no es suficiente. Eso sí lo podría matar en cualquier momento. Está haciendo bien en lanzarlo. Ahora sí el próximo throw. No. No creo que se pueda salvar. ¡Uy, uy, 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 uy! Está jugando muy bien. Shamsi. En esta partida. En comparación con la anterior. Me he tratado de leerle. Pero yo creo que las plataformas no le benefician nada a... ¡Hala! Y se lo comen. No para de comer por dentro. ¡Uah! ¡Qué buen es ese... ...math throw para meterlo en la nube! Lo saca del escenario. ¡Qué suerte tiene este hombre! No, yo creo que no tiene suerte. Es que... En realidad ha sido culpa de Fuffo que no lo han ido bien, pero... Sí, yo creo que Cups debería... ...olérselo. ¡Uy! ¡Qué buena, buena idea! ¡Muy bien! Eso se llama jugar muchas horas. Las situaciones son tan concretas, ¿sabes? Sí. Está campeando. Confirmamos. No ha sido buena idea porque tengo una mierda de aéreo. Joder, te has llegado ese API mejor. Y ojo porque Q se tira con todo y... Y hubiera taqueado. Y no ha taqueado. Ha jugado muy bien. Y el chanzi 3-1. ¡Miraña! 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 ¡Miraña!